Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos en Diálogo junto a los profesores de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y también Canal 9, Canal 9, Bio Bio Televisión, conversando acerca de temas interesantes. Este día es especialmente significativo porque vamos a hablar de Navidad con dos personas que trabajan, que le dedican su vida a los niños, que lo hacen de manera admirable, de manera esforzada y no sin serios problemas. Estamos ni más ni menos que con la directora subrogante de la Residencia Carlos Macera de la Ciudad del Niño, la asistente social Marcela Miranda y con el asistente social Andrés Polanco, que es el director de la Residencia de la Ciudad del Niño. Primero, agradecer el trabajo que hacen, tremendamente notable y yo sé que están bastante solos en esta labor que nosotros acompañamos con mucho cariño, con mucho aprecio y mucho respeto. Quisiera preguntarle, ¿cómo celebran en la Residencia la Navidad? Puedo empezar por Marcela. Muchas gracias, primeramente, por la invitación, por darnos el espacio de poder contar un poco lo que se vive en las residencias, de cómo se pasan las fiestas, que para muchas personas quizás quieren conocer, cómo los niños pasan esta festividad. Bueno, los niños, la verdad que principalmente algunos pasan las fiestas en las dependencias, ¿cierto?, del hogar. Sin embargo, como nosotros hacemos un trabajo también a nivel familiar, se solicitan permisos, ¿cierto?, al tribunal para que ellos puedan salir con sus familias. Por ende, algunos pasan las fiestas acá y otros tienen un permiso especial para salir a sus casas. Quienes los pasan acá tienen una actividad como cualquier familia, porque eso somos nosotros, una familia, con su cena de Navidad, sus regalos, ¿cierto?, sus regalos tienen que ver con los intereses de ellos, se intenta de que ellos escriban su cartita, en el caso de los más pequeñitos, que todavía creen en el viejito pascuero, y dentro de eso que pidan su regalo. Y ahí es donde entra el equipo a buscar lo que ellos quieren. Igual que cualquier familia donde uno busca los regalos para su hijo con la mejor dedicación. Nosotros contamos con equipos bien grandes, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, dupla psicosocial, entonces todos nos involucramos un poco y nos repartimos el trabajo de que puedan obtener su regalo de Navidad como cualquier familia. En ese aspecto se les intenta dar el mayor calor de hogar que ellos puedan tener con las educadoras, que bueno, les toca de turno ese día, las tías entregan lo mejor de sí, con la mejor disposición para ese día, pasar la cena, preparar la mesa como en cualquier casa, que ellos tengan su cena de Navidad lo más amena posible, sobre todo aquellos que no tienen la posibilidad de salir con su familia. Y en el caso de que ellos que no pueden viajar, tengan contacto con su familia, ya sea por videollamada, por teléfono, para también sentir ese apoyo y ese calor de hogar que necesitan. Además de eso, se mantienen actividades también con externos, que quieren venir a colaborar, ¿cierto? Que quieren venir a realizar una tarde entretenida. Más allá de la cena, el equipo también prepara un almuerzo, los niños también almuerzan dentro del día festivo y comparten con el equipo técnico. Y se realizan actividades con voluntarios, con aquellos que quieren venir a colaborar y entregar un granito también de amor a los niños. ¿En el caso de ustedes, Andrés? Primero que todo, agradecer la invitación, Monseñor, al programa. Y sí, comentarle un poco que las actividades en el Remper Casa Central son llevadas a, y hay que reconocerlo, o sea, hoy en día nosotros vivimos en una sociedad que está siendo bombardeada constantemente por el consumismo, y nosotros, si bien, y hay que reconocerlo, los niños también esperan algún tipo de regalo, material, y como en todas las casas, como dice Marcela, también nosotros intentamos ver y trabajar también la espiritualidad, ¿ya? Y trabajar con ellos y darle el verdadero sentido, o mostrarle el verdadero sentido de la Navidad, que un poco en ocasiones se deja de lado, ¿ya? Y en los adolescentes más grandes se trabaja con, bueno, hay un trabajo durante todo el año de pastoral fuerte en la residencia, gracias a los voluntarios de Firesco, ¿ya? que trabajan en todas las residencias de la Fundación, y hay una actividad que nosotros intentamos hace un tiempo ya hacer muy presente en las casas, es un momento de reflexión, donde a los más grandes, ¿cierto? se les convida a un poco ver el tema de lo profundo, que es lo que se celebra, que realmente, y en simple palabra, es el amor de Dios que se reencarna, ¿cierto? en un niño, y que también, gracias a eso, nosotros y todos estamos acá en la tierra. Entonces, tenemos esa actividad muy fuerte con los chiquillos, y también tenemos, en esta época se volta la gente a ver algún tipo de actividad para ellos. Además, nosotros también le hacemos escoger un regalo, semanas antes, algo, siempre manejamos un presupuesto donde los niños eligen su regalo, entonces, esta actividad es muy ansiosa para ellos también, le genera mucha ansia, así que, es muy feliz estar este tiempo en la residencia. Marcela, bueno, tú eres asistente social, trabajadora social, eres una mujer joven, muy joven, ¿cómo ves tú el mundo desde la residencia Carlos Macera que ha sufrido tanto en este tiempo? ¿Qué te ha cambiado en tu vida? Y la misma pregunta se la voy a hacer a Andrés después. A nivel personal ha sido un aprendizaje constante. Si bien llevo poco tiempo asumiendo el cargo de directora subrogante, yo llevo tiempo ya trabajando en la fundación, ya llevo más de tres años, había trabajado anteriormente en residencia con Andrés, y el aprendizaje que uno tiene acá y el crecimiento, yo creo que va más allá de un tema profesional. Uno en la profesión aprende muchas cosas que son técnicas, pero en la residencia uno le enseña cosas para las que a veces no está preparado y que no las enseñan en la universidad, sobre todo de los niños. Yo, personalmente, mi experiencia ha sido muy bonita, muy bonita, y por eso me he mantenido en esta línea del trabajo en residencia. Los niños nos enseñan todos los días algo, principalmente porque son niños sumamente resilientes que ven la vida a pesar de las dificultades con una sonrisa, con, como comentaba, nosotros hemos pasado muchas crisis en este último tiempo, pero los niños nos enseñan a que hay que continuar con todas las ganas de sacar la residencia adelante, con aprendizajes de que ellos a pesar de la vida que les ha tocado a veces que ha sido bastante difícil, tienen la motivación de superarse y demostrar que son capaces de muchas cosas, de algunos tienen motivación por el arte, por la música, por por las no sé, por actividades que los hacen sentirse útiles y que les gusta mucho y les llama la atención, talleres, entonces ahí uno va aprendiendo cosas que como decía que en la universidad uno no le enseña, que no le enseña, que por más libros que lea no 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 alcanzan a dimensionar el trabajo que uno realiza acá, el conocer a los chicos, el trabajo en equipo, el conocer distintas áreas de otras profesiones, como decía, nosotros trabajamos con terapeuta, con psicopedagogo, cada uno tiene un rol determinado, sin embargo, hay un trabajo un trabajo como ya decía en equipo, en equipo. ¿Ustedes ¿Ustedes sienten, André, que la sociedad en general los ayuda o se sienten solos? Por ejemplo, el mundo universitario, el mundo empresarial, porque claro, se habla mucho que los niños son los primeros de la fila, como se dice, etcétera, pero la impresión que tengo yo como como exobispo, digamos, es que la ciudad del niño está bastante abandonada por la sociedad y donde están los jóvenes, los niños más vulnerables, con mayores problemas y los que más necesitan amor y apoyo de todo tipo. Yo en ese sentido me emociona ver la cara de ternura con la que Marcela habla de estos niños y estos jóvenes, así que quería preguntarte a ti, Andrés, eso. Sí, uno, por lo general, Monseñor, no puede generalizar, pero sí está esa sensación un poco de abandono de parte de la sociedad porque en ocasiones solamente queda en el discurso y lo vemos reflejado para esta fecha, o sea, usted se imaginará cómo suena el teléfono para esta fecha de organizaciones, de voluntarios, de empresas que quieren colaborar, pero claramente parece que existiera la ciudad del niño o la residencia en general, yo llevo un tiempo ya trabajando en esto, es que solamente existe en diciembre, ¿ya? O en agosto para el día del niño. Me parece muy interesante lo que tú dices, pero entrando a alguna área específica, por ejemplo, ¿qué hacen ustedes, qué camino tienen que recorrer, por ejemplo, cuando necesitan un psiquiatra? Eso ya tiene un costo elevado, las atenciones privadas son con montos superiores a los 50.000 pesos y gran parte de nuestra población está asociada a trastornos psiquiátricos, y atendemos a 30 niños, se nos iría todo el presupuesto, así que claramente tenemos que esperar las atenciones de la salud pública, ¿ya? Nuestros niños por lo general tienen trastornos vinculares y otras patologías que de cierta forma también requieren atención en salud mental, más allá de la intervención individual, ¿cierto? que ofrece la residencia, que es a través de una intervención psicológica, ¿ya? Muy bien, vamos a una pausa, se nos pasó el primer tiempo de este interesante programa de Navidad que ha tocado el corazón de muchas personas y volvemos. Aquí estamos nuevamente en diálogo en este día tan especial de Navidad donde celebramos el nacimiento del niño Jesús con Marcela Miranda, ella es asistente social y la directora subrogante de la residencia Carlos Macera de la ciudad del niño y Andrés Polanco asistente social también es el director de una residencia en la ciudad del niño. Quisiera preguntarle lo siguiente, si ustedes tuviesen que soñar, ¿qué regalo les gustaría a ustedes como residencia que ustedes piensan que alguna empresa, alguna universidad podría regalarles? Pero no estoy hablando de diciembre que como me dijiste los niños tienen muchas Navidad en diciembre sino que durante todo el año. ¿Cuáles serían sus sueños para poder hacer tener una mejor residencia y ustedes responder mejor al anhelo de estos niños? Nosotros acá, bueno, Monsellor, usted conoce la casa central de la ciudad del niño y hay algo que hace un tiempo yo vengo pensando y lo hemos comentado con el equipo de que a lo mejor sería importante tener un paisajismo, ¿ya? Tenemos dentro de la fundación, dentro de donde están desplazadas las residencias, hay naturaleza, hay áreas verdes, pero no están como delimitadas, ¿ya? A lo mejor faltaría ahí tener la cooperación de la empresa para poder lograr tener plazas, a lo mejor plazas deportivas para los chiquillos, recreativas, con un sendero, con un bien determinado y en sí, como digo, como un paisajismo ya más estructurado. Sí, sí. Y para Carlos Macera, ¿cuál sería tu sueño? La verdad que estaba pensando en algo bien similar porque el lugar acá igual es grande, ¿ya? Si bien estamos ubicados como en un tipo cerrito, hay harto espacio de áreas verdes que se pierde un poco por lo mismo. Los niños acá tienen un área donde hay juegos, sin embargo, como dice Andrés, quizá en el caso de nosotros tenemos un espacio grande para una cancha que si bien lo utilizan para el taller de fútbol, quizás realizar una buena cancha de fútbol, porque a los niños les gusta mucho el deporte, con el espacio adecuado, o sea, el espacio está, sino que con la implementación adecuada. Y también tenemos harto espacio en cuanto a infraestructura. Entonces, los niños acá han conversado harto de que les gustaría tener un gimnasio techado para el invierno, porque si bien hay harto espacio en áreas verdes, en el invierno, un espacio donde ellos puedan continuar con su actividad deportiva, sería muy buen aporte, el espacio está, la infraestructura está. Bueno, es muy importante que las personas que están viendo este programa sepan que la ciudad del niño es una fundación estrechamente vinculada a la iglesia de Concepción, de lo cual nos sentimos tremendamente orgulloso, que es financiada por el Sename, es decir, la ciudad del niño le presta servicio al al Sename y vive toda la experiencia de la precariedad de los recursos que entrega y no solamente la ciudad del niño, sino que a todas las instituciones que colaboran. Quisiera, a propósito de este anhelo de jugar fútbol, me hablaste de arte de los niños y adolescentes que están en la ciudad del niño. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es el futuro de aquellos niños que ya han estado en la residencia y han salido? ¿Qué han visto ustedes? Bueno, es amplio, es amplio, tenemos, 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 hay que reconocerlo, hay casos que de cierta forma, dada su larga data de institucionalización, a nivel familiar, muy escasa posibilidad de trabajo con la familia, que han desertado del programa, ya han desertado antes de los 18 años de edad, se ha ido cronificando un poco el perfil dado al consumo problemático, el circuito de calle, y a nosotros en ocasiones técnicamente incluso se nos hace muy complejo abordar situaciones tan, tan, tan cronificadas dado a, hoy en día, el consumo problemático de drogas. Pero también tenemos otra experiencia, hoy en día los chiquillos si nosotros vemos ya que pueden seguir su educación formal, pueden estar en la residencia hasta sacar una carrera, de hecho tenemos hoy en día en la Casa Central dos adolescentes que estudian en Santo Tomás, uno en Cocina Internacional, así que esperemos que logren terminar su carrera de buena forma, y así apoyarlos también que encuentren en casa, es un trabajo para la vida independiente que se empieza a proyectar ya desde los catorce años cuando se ve que no hay posibilidades de reunificación familiar, ya, está dentro del objetivo de nuestro programa, que es que o trabajamos con la familia y cuando ya fracasa todo esto y vemos que el niño se perfila a una, a un trabajo ya más bien de, 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 de vida independiente. Muy bien. Marcela, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Sí, en el caso de nosotros, de la misma forma, nosotros también tenemos adolescentes con mayoría de edad que tienen proyección de continuar estudios superiores y como comenta Andrés, cuando ya no hay un trabajo a nivel familiar, se proyecta a los niños esta vida y ellos también solicitan que se mantenga este apoyo que se les brinda para poder continuar estudios superiores, postular el día de mañana una vivienda, poder estudiar y trabajar y se les enseña un poco eso, a realizar coordinaciones, como cosas sumamente básicas como es poder gestionar una cuenta RUT, poder sacar su libreta de ahorro de la vivienda, con ayuda de los profesionales, son gestiones que ellos solicitan y que van aprendiendo en el camino y que se les va otorgando esta posibilidad que no se vea que no porque la familia no logró a lo mejor cumplir los objetivos de egreso con ellos, ellos tienen toda la herramienta para salir adelante. Ahora, en general, estos programas son hasta los 18 años, o sea, un día antes de cumplir 18 años, ¿qué es lo que pasa después con ellos? ¿Cuáles son las distintas experiencias? Un poco lo que comentaba anteriormente, Monseñor, o sea, cuando los jóvenes están a punto de cumplir la medida de protección, porque hay que recordar que hoy en día no es como antes, las residencias, todos los niños o adolescentes que están en la residencia están a través de una medida de protección de tribunales de familia, ¿ya? Y esta medida de protección caduca, ¿cierto? Cuando el adolescente tiene 17 años, 11 meses y 29 días, de hecho. Así es. Como súper específico, ¿ya? Pero cuando nosotros ya, como le comentaba, desde los 14, 15 años, ¿cierto? Ya se empieza un trabajo para la vida independiente, ya nosotros podemos proyectar que aquel adolescente, ¿cierto? Que no tuvo la posibilidad de reunificación familiar, de trabajo con familia, porque no hubo familiar que mantuvo algún tipo de intención, ¿cierto? De vincularse con el adolescente, empezamos a hacer este trabajo, este plan de intervención y ver cómo poder el niño, si no tiene la posibilidad de estudiar, ¿cierto? Capacitarlo para que pueda tener un oficio, ¿cierto? Incluso pudiese trabajar, trabajar y estando en la residencia, o sea, no es que se cumpla 18 años de edad y hasta acá llegamos, nosotros hay un trabajo, ¿cierto? Donde nosotros intencionamos dejar al niño, al adolescente lo mejor posible para su vida independiente, ¿ya? Perfecto. Bueno, señor, antes de dar la palabra a Marcela, me gustaría destacar algo, sí, y me quedo ahí en el tintero, que nosotros contamos con una agrupación de voluntarios de egresados, de egresados, un grupo de egresados, agradecidos de la Fundación Ciudad del Niño, que todos los años está presente en todas las actividades, y ahí tenemos un grupo de lo que yo les cuento, o sea, de la experiencia de que fue su paso por la residencia positiva, y que hoy en día son gente que son profesionales, que tienen buenos trabajos, que tienen buena situación económica, y que están muy agradecidos al trabajo del papi en aquellos tiempos, y siempre colaboran con nosotros, son nuestros voluntarios que siempre están presentes. Muy buena cosa que lo haya rescatado. Marcela, lamentablemente el tiempo se nos está yendo, tú eres una profesional que estás trabajando en un lugar muy desafiante, muy desafiante, ¿cuáles son tus sueños como profesional? ¿Cómo te proyectas tú de aquí a un tiempo más? La verdad que como lo comenté hace un rato a mí el trabajo en infancia me me llena bastante a nivel personal y a nivel profesional. No me he proyectado tal vez cambiarme de línea de línea infantil adolescente. no sé si en algún momento otro programa yo creo que bueno, pasé por un programa ambulatorio anteriormente de llegar a residencia, pero creo que la mejor escuela en la línea infantil adolescente es la residencia, en la residencia, de una que aprende de todas las áreas. me gustaría por ahora mantenerme acá como dice usted ha sido un desafío bastante importante pero seguir sacando adelante la residencia vemos que los niños están con todas las ganas y la disposición de apoyar a este nuevo equipo y continuar con el trabajo de Carlos Macero. Bueno, yo quisiera decir que la Fundación Ciudad del Niño atiende a 1.200 niños de los cuales más o menos 110 son ambulatorios 1.100 son ambulatorios y los otros 100 están en la residencia. Imagínense los padres de familia que nos están viendo lo que significa educar a un hijo en la casa dos hijos en la casa imagínense la inmensa labor que realiza la Fundación Ciudad del Niño que es una fundación de la región es una fundación que presta un servicio extraordinario y en la medida que más personas se interesen colaboren la conozcan en el ámbito universitario empresarial educacional vamos a poder evitar en primer lugar que estos niños lleguen a la residencia porque su lugar natural es la familia y en segundo lugar aquellos que lleguen van a tener una mejor atención ellos se merecen lo mejor y esa es responsabilidad del Estado por cierto pero también de cada uno de nosotros Andrés Marcela realmente los felicito por la tarea que hacen realmente los felicito creo que son ejemplos de juventud para tantas personas que nos están viendo se nos acabó el programa lamentablemente escríbanos arroba pediálogos y no se olviden que la ciudad del niño está todo el año no solamente en diciembre está todo el año esperando la contribución de cada uno de ustedes gracias Andrés gracias Marcela gracias Marcela gracias a ustedes por la oportunidad Canal 9 Bio Bio Televisión junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción presentaron Diálogo